para conseguir el queen jet de black widow y acabo de bloquear el pico de lujo así que lo voy a usar con black widow con el pelo rubio no combina tanto pero bueno quería usar el pico porque este pico para mí uno de los mejores y nada pues me lo puse y vamos a ver qué nos da en la partida voy a un poquito a ver si consigo más armas y por aquí un cofrecito por aquí place aquí está no voy a hablar muy duro porque en el anterior vídeo cuando hablo duro se escucha muy mal así que por eso voy a hablar muy fuerte me encantaría hablar fuerte porque ustedes saben que a mí me allá hay un malvado ser humano y a ver a ver que nos dice yo me rematan a tiros ok necesito necesito un cofre rápido aquí vámonos el arco tenemos el arco ya que lo que tenemos que hacer es lanzarnos así y luego hacer 500 de daño obviamente no vamos a hacer 500 de daño en un solo tiro pero creo que de tres tiros ya lo tenemos ya el desafío aquí está el evento aquí está el evento y como me gusta hacer esto cada vez que hay un evento haremos un mejor momento parte 4 y reaccionando a este típico evento yo solamente yo solamente juro juro no quiero que el evento del volcán y el evento de estación al mismo tiempo yo solamente quiero eso ya y mira estoy y me voy feliz me muero feliz y ya voy a poder morir en paz yo solamente quiero ver esos dos eventos juntos ya y ya muero y ya muero en paz o al menos que pasen al mismo tiempo que pase uno y después el otro pero no que pase uno uno un día y el otro otro día no yo lo quiero decir por favor el evento creo que va a durar como 10 minutos por ahí así que supongo que va a ser el mismo tiempo o uno después otro no y vi algunas cosas algunas cosas filtradas del evento vi algunas cosas filtradas del evento que no lo voy a decir porque me imagino que aquí hay algunos que no quieren que le den el fuego no 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 le doy ni una ni una le doy que hace o no qué hace mi primera eliminación de la partida a ese ni se como le di ni sé que creo que de aquí a 18 horas cuantos videos creo que vayan a subir que yo vaya a subir díganme ya lo completé el desafío ya me imagino no, no lo completé en el momento que estoy grabando el video faltan 18 horas para para el evento cuantos videos creen que suba? solamente este? 3? 4? no lo voy a decir yo porque yo voy a saber cuantos videos voy a subir pero cuantos de ustedes creen que yo voy a subir? voy a subir muchos videos porque ya casi viene los mejores momentos parte 4 déjame terminar el bendito cuantos párrafos por favor quien sea que me haya ahí parado tuve la expectativa ok nunca falla así que yo tampoco fallo no le di a él yo le di no lo tiro mal lo tiro mal a mi me encanta demasiado este modo cuando este modo lo vayan a quitar yo voy a llorar mucho venga no 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 aquí está el poderoso mágico tammo vamos lo derrotamos ok ehh los siguientes desafíos son ganar con este equipo Solamente me faltan 3 desafios por completar Por favor, por favor Por night Mira, mira, mira 400 400 en la cabeza No, van a coger las emas, por favor, alguien, por favor Ok, ok, aquí está Pero, pero, por Dios, por favor, si estaba asusto al lado Yo me caí de la cuna cuando era bebé Por eso estoy así de retrasado Ok, voy a usar a Thanos Si se lo encuentro Por eso lo voy a buscar Ok, allí, allí está ¿Cómo no le di? O le di o no se presentó la vida que le quite O cómo Este Thanos como que no, como que no sabe jugar Ok, solamente quedó una gema No, no, no Me voy a enfocar a derrotar a Thanos Para que haga un poco de acción Bueno, quizás, quizás El cuantelete estaba completo Justo cuando me mataron Bueno, voy a ir a la otra partida Y bueno, vamos a la siguiente partida Aquí están las 18 horas que faltan para el evento Pero, por lo que Mientras que allí estaba analizando aquí No creo que vaya a ese mismo tiempo Porque, eh, falta Creo que faltan dos fases Para que el volcán Este en su máximo Resplendor Por así llamarlo Para que vaya a explotar Pero, sinceramente No creo que en 18 horas Ya hay que hacer las dos fases Creo yo Creo que solamente Falta dos fases Solamente falta uno Pues, vamos Ojalá que sea mañana Pero, de momento No creo que sea Ojalá que sea Creo que Es que ni siquiera que tiene que pensar Porque quedan 5 días Para que se acabe la temporada Y tiene que Y tiene que Y tiene que Aparecer como 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 lo digo Tiene que aparecer Y no sé qué hago Destruyendo cofres Pero Pero no sé Lo que vaya a pasar En esta temporada Ok, me acaban de matar Y no sé de dónde Ok, voy a coger Esa gema Creo que tengo que coger Una gema Creo que no No sé Pero voy a cogerla Me tratando de ir viviendo El desafío ¿Cuál es? Lanzador de energía De Chitaurio O sea, es con ese Que tengo que hacer daño ¿Cuánto de daño es? Eh, lanzador de energía De Chitaurio 500 Bueno, solamente tengo que dar Bueno, seguimos avanzando No No No, no Me toco en esta ¿Qué es? ¿Quién es esta? Ah, esta es la de Ahí es la de Sí, voy a pelear aquí ¿Qué es? Vamos, vamos, bueno, yo, eh, ¿por qué? Gente, le gusta estar al equipo de Quintauri solamente para ser sanos, nada más. Porque los Quintauri no tienen mucha variedad, que digamos, los equipos de los ceros. Si puedes usar el equipo de Quintauri, tú puedes llevar si quieres una, dos, cuatro armas, pero el Quintauri solamente tiene que llevar dos. Lo único bueno de ser el Quintauri es que tiene la posibilidad de que te toca tanto, pero bueno. Pero nadie sabe cuáles son las posibilidades que te toquen. Entonces para mí eso está como un poco desequilibrado. Me gustaría, ¿cómo, cómo se puede mejorar esto? Que pongan, que pongan un arma diferente, no sé, como, un arma así que, como el americano. Y, y le aseguro que a Casito le gustaría que le tocara tanto. Me voy a quedar campeando un poquito. Vamos, vamos. Vamos, vamos, coge la gema, coge la gema, coge la gema. Pero, cogan la gema a alguien, por favor. Pero aguantan esta gente No Ya me están lanzando Ya me están lanzando Por favor mateme a alguien que me mate Por favor Solamente queda dos gente para que mueran Y si Siempre no me voy a poder reaparecer Está completo Y ellos también nos pueden matar a nosotros Por favor que yo sea Thanos Por favor que yo sea Thanos No Ok ya Por favor que yo sea Thanos Por favor Me voy a quedar campeando Y voy a tratar de pelear con los nueve que quedan No 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 ya muero No Bueno vamos a ver si me dan el Quinjet Dámelo 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 Terminamos con Nuestro 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 Objetivo Y terminamos también con el video Espero que les haya gustado Y ya saben Dere un buen like Suscribirse Que es totalmente gratis Y nos vemos en el siguiente Video Una posecita ahí Antes de irme Adiós Adiós Gracias.